El tulueño Cristian Romero, candidato a la Asamblea del Valle, también manifestó su satisfacción por el apoyo que el Centro Democrático ofrece a Jorge Castaño. Estamos muy contentos, dimos la lucha y siempre estuvimos dando la sugerencia para que nuestro partido se uniera a la causa. Hoy, pues lastimosamente no tenemos una adhesión formal del partido o una adhesión como tal del partido, pero sí agradecemos al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, natural líder de nuestro partido, al doctor Cristian Garcés, al doctor y senador Gabriel Velasco y a la doctora María Fernanda Cabal, porque se tomaron la molestia de estudiar qué ha pasado en Tuluá y decidieron apoyar la continuación de este proceso del cambio. ¿Este apoyo le da más fuerza para continuar con el cambio? Sin duda alguna ahorita nuestro partido está creciendo. En Tuluá hay muchas personas que creen en el fundamento del Partido Centro Democrático. Sin duda alguna ahorita vamos a fortalecerlo, vamos a demostrar los liderazgos que tenemos. Hay cuotas femeninas muy importantes que van a oxigenar y aumentar esa votación que no se logró la vez pasada bajo lista cerrada. ¿A partir de ahora se intensifican esas tareas para la campaña? Vamos a trabajar incansablemente porque este no es solo un proyecto político, sino un proyecto social en el que creemos y sabemos y hemos sido conscientes que Tuluá, los Tuluá hemos tenido una mejor calidad de vida.